Influenciada por TikTok, yo también quise probar el skin care coreano. Aquí en Perú estuve averiguando de varias páginas de Instagram que venden el skin care coreano, pero me parecieron que los precios estaban un poco elevados. Así que decidí irme por la opción de importar yo misma a través de una página que creo que muchas ya conocen y que recomiendan mucho, que es YesStyle. Sé que muchas personas tienen miedo, pues yo también tuve miedo, me descargué la aplicación y pues creé mi cuenta y lo que averigué es que tú podías solamente importar hasta cuatro productos o cuatro ítems, también pueden ser packs, para que aduanas no te lo retengan. Esta compra yo la realicé el 24 de mayo y pues han llegado recién el 26 de junio, entonces se ha demorado un mes y dos días más. De hecho me tenía nerviosa que se demore tanto, pero por fin me llegó, así que vamos a abrirla juntos rapidito. Destruí la cajita y lo que quedó fue esto de aquí. Me han venido los cuatro productitos dentro de esta bolsa de burbujitas, como la llamo yo para protección y pues también la boleta de YesStyle y el último. Así que vamos a ver uno por uno. Cabe resaltar que esta compra, según he visto, es bastante segura. Muchos países como México, Chile, Perú y otros, España, bueno, importan productos desde esta página y es bastante segura y podemos verificar que los productos son originales. También tienen su sellito aquí de seguridad que vamos a romper. Esta es la ampolla de centella de Madagascar de la marca Skin 1004, creo que leí, dice en inglés. Yo leía 1004. ¡Wow! Es bastante más grande de lo que pensé. Vienen 100 mililitros. Es un montón, me va a durar muchísimo, está eso súper bueno. Esta de aquí, les voy a dejar el precio por acá, estaba 15 dólares aprox, es decir, un poquito menos de 60 soles. Y yo esta en páginas las he visto a 120 en oferta, pero precio normal hasta 160. Así que creo que por ahí vale bastante la pena, sobre todo cuando es tu primera compra, que te dan un cupón. Lo malo es que para alcanzar el envío gratis tienes que llegar a un monto mínimo al cual yo no llegué por tener solo 4 productos. Cuando agregué 10 definitivamente llegaba el monto, pero no pasaba por este tema de aduanas y no quería arriesgar a que se retenga mi pedido. Esto solo pasa en Perú, he visto que en otros países no pasa eso. Me encantaría que pudiéramos pedir, o sea, hasta 10. Pero bueno, ahí está el dato por si es que se animan a comprar. El siguiente producto que compré fue el protector solar con centella de Madagascar también. Este lo he visto, pero por todo TikTok, hasta dermatólogos recomendando. Este también viene con su sellito de seguridad y no podía dejar de pedirle. Esto me costó, les dejaré el precio por ahí, pero unos 12 dólares aproximadamente, que en Perú son 45 soles. ¡Guau! La presentación es más bonita de lo que se ve en TikTok. Bastante larguita y vienen 50 mililitros. Creo que ningún protector solar en Perú te cuesta 45 soles. Siempre tienen un precio bastante más elevado, por no decir desde el doble. Entonces me parece que el precio estaba bastante económico. Y esto lo he visto en tiendas desde 80 soles, me parece. Vamos a probarlo. Vamos a ver, se ve de esta textura. Y a la piel se siente como si fuera un hidratante muy ligerito. Cuando me lo eché no se sentía tan ligero como el contacto con la piel. Se siente muy bien. Y rápidamente se absorbe y es como si no tuvieses puesto nada. Ya me lo quiero probar en el rostro. El tercer producto que compré fue el protector solar en barra. Este es bastante más chiquito de lo que pensé. También viene con su sellito de seguridad. Este me costó aproximadamente 11 dólares. Que son alrededor de 40 soles. La presentación nos trae 20 gramos. Menos de la mitad de lo que nos trae. ¡Ay! Aquí está. Es bastante pequeño. Parece como un desodorante chiquito. Y la barra se ve así. Y ahí vamos a ver qué tal. Al inicio se sintió un poco duro. Pero ahorita que está deslizando. Se siente como si te echaras algo con cacao. O mantequilla de cacao. Muy suavecito. Y lo que he visto es que dicen de que no te retire el maquillaje cuando te lo pones. Entonces me parece la opción ideal para reaplicar el protector solar. Y como es tan pequeñito, creo que entra en cualquier cartera. De verdad, es del tamaño de mi dedo. Literal, ahí está. Así que para que lo tengan en cuenta. Igual me parece que el precio está bastante, bastante bueno. Y el último producto que me compré fue el más caro. Que es el suero número 5. Este de aquí me costó alrededor de 19 dólares. Que es lo más caro por lo que he pagado. Que son alrededor de 75 soles. Esto también viene sellado. Viene en esta presentación. Pero al lado viene un goterito. Eso está buenísimo. Así que ya quiero ir probándolos en realidad a todos. Para ver y contarles cómo me ha ido con esto. Yo tengo algunas manchitas por acné. Que he estado ya tratando con otros productos virales de TikTok. Que ya les haré también la reseña. Y que no me han funcionado tanto. Sí me han funcionado un poco. Pero creo que es muy a largo plazo. Vamos a ver si usando estos de aquí. Pues mejora la situación. Y cuéntenos a ustedes si les gustaría. Que además de ser consultora de Yamal y Natura. Vaya trayendo productos de Skincare Coreano. Y que también los pueda ir ofreciendo a través del canal. Para que también puedan adquirirlos conmigo. Y todos estos pedidos serían a través de YesStyle también. Gracias por vernos aquí. Les mando un beso. Nos vemos.